Mi nombre es Samuel Herrera, soy médico, vivo en la Romana. Para mí, anatómica ha sido una buena experiencia, ya que el cuidado en los pacientes, el trato en este tipo de cirugía, que es una cirugía muy larga y con mucha dedicación, ha sido muy bueno. No he tenido dolor, no he tenido fiebre, ningún tipo de molestias. Recomiendo anatómica para todas las personas, tanto del país como de fuera del país, 100%. Muy bueno en cuanto al trasplante de cabello. Excelente personal, muy limpio y muy buenas personas todos los que trabajan. ¡Gracias!